hola a todos chavales nueva partida otra vez la misma que ayer al filo de la navaja ataque aéreo, dale ya al caza me han dicho que ir, me lo confirman? te lo confirman, para marcar el L1 pasa es que él es de play 4 y yo soy de Xbox One entonces como grabamos aquí en mi casa irá ahí a un avión, abajo ese va a ser para ti, entonces el giro, el giro chavales no es complicado el giro y el mundo de difícil, se han chocado por mí, es que el giro es súper difícil maneja un avión aquí es muy difícil en el Brasil, chaval, espérate que el giro no vea si esto es un c**o roble, como que ahora oirá esto? ahora me entiendes a mi? dios bro, donde va loco? mira, adiós chaval, adiós no me mata nadie es que es súper difícil dios chaval, donde va cojones girando así? si? si yo también puede ir en velocidad baja, para girar un poquito más y despistar un poco es que igualmente la gente ya está súper experimental con los aviones estos mapas lo van a jugar los que realmente en infantería se cogen aviones y yo no me cojo aviones, ni me cojo tanques, ni me cojo nada yo soy más de infantería entonces claro, en estos mapas nos follan yo no voy a hablar de fin de vida ¿tiene parecido al Star Wars o que? que va cojones que va pero me refiero a los controles, no tiene nada que ver si esto no se puede manejar chiquillo mira, esto de polos matado que está en su casa todos el día si no se pasa cuando la play es que esto no puede manejarlo a alguien normal mira que me voy y todo el combate fichá, que yo te diga cojones el suelo me han dicho, me han dicho que el suelo te lo confirman mira al hombre, mira al hombre yo quiero irme a un que va a comer nieve un heladito de nieve un heladito de nieve mira cuarenta cuarenta, empate tú estás ayudando mucho joder, yo estoy cansado ¿te gusta jugar al equipo? si me encanta el equipo a ver si podemos divisar por lo menos un avión y te puedes cargar uno ojo pan abusar para no abusar yo creo que no quiero abusar mira ya hay uno dios dios esto me voy a dar la vuelta a cabeza todo difícil todo difícil cojones, donde va? ah yo soy típico que juego hasta un día y yo no juego te compras juego para un día claro hombre yo sinceramente en estos mapas jugaré el del zeppelin se acabó en cuanto cambie de mapa me piro y juego infantería porque es que es una mierda yo prefiero el del zeppelin hay más naves, hay más cosas es que esto tío es que esto es mareante tío esto es un mastigazo esto es mareante y tiene uno atrás mira mira para detrás tuya te la han marcado mira por lo menos han tenido la decencia de marcarlo pero se va a seguir detrás tuya siga ahí siga ahí no mira ponme la cuenta a la baja que se joda es lo que voy a hacer yo al suicidio es que a quien juega la gente en la partida a la jeng nos pasó lo mismo de la jeng en verdad hace 5 minutos la jeng hace 2 minutos Es que tambien los cabrones se pegan mucho al suelo, los experimentados se pegan mucho al suelo, para que los demas se estrellen Pol-uebao Es a la estrella Bi-to control de mierdas Ad stellton el primer liaison en una la parte Algún punto conseguirá supongo Esto no,王, ya no, día como se maneja esto Yo que no he jugado, aviones, juegos de guerra, no he jugado en mi vida o no me gustan la verdad Tu has jugado pero para formarla Hala, mira, 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 mira un tu, muerto, mira aquí Dios, están disparando ya Puto caga de mier... Dios No, yo el puto... Ha pasado la mano por las piedras Si, si A da un besito a la piedra ahí Un besito Uy, otra vez Te va a salir de zona Me cago los muertos en la zona Tío, adiós Adiós A ver si rompe la piedra Y tiene más hueco Son tácticas de guerra Son tácticas de guerra que nadie tiene al alcance De su intelecto Nadie A ver si nos conseguimos cargar 90, 110 Gracias a mi, que asco de gente, loco Que asco de gente que no ayuda Esco de gente que no quiere hacer nada Para eso no juegue A ver Se la han repartido por el Mago Pero por la parte de abajo Esta gente estará pegadísima al suelo A ver, el reto de hoy es Conseguir una baja Una, nada más que una Aunque sea un, ayude igual a eliminación Aunque sea eso Pero por lo menos te cuenta O que se llueve conmigo y muera Para allá te vas a ir de la zona seguro Tiene toda la pinta de que por ahí no es ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Oh, nieve, adiós Tranquilo Tranquilo que me muero Es que de chico hacía gingasias rítmicas Espérate que se va a caer Yo voy a morir de gingasias rítmicas Yo, ya ves De gingasias arrítmicas 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 ¿Qué? ¿Qué? Ese es amigo Ese es amigo Ese es amigo Por allí hay un montón de aviones Por allí hay un montón de aviones Por allí hay un montón de aviones Mirar, por ahí por la derecha Por aquí abajo hay uno Dos Ahí hay dos Y te ha cambiado la cámara Yo no podría con esta cámara en mi puta vida Adiós Adiós No sé dónde está la Pokeball ¡La pokeball! ¡Uff! ¡Esto es táctica! ¡Esto es táctica todo! ¡Esto es táctica todo! ¡Táctica del respite! ¡Esto es táctica todo! ¡Táctica todo! ¡Táctica! 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 Y le da a la opción en plan ¡Vamos chavales! ¡Vamos chavales! ¡Vamos chavales! ¡Vamos chavales que acabo de llegar! ¡La mejor partida de la historia! ¡De la historia! ¡Tú no vas a ver una partida en tu Midnight! ¡En tu Midnight! ¡En tu Midnight! ¡Más gente llevado! ¡Como la hay de una bala yo ya me muero! ¡Ocerva! 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 ¡Que no siguen ni la trayectoria! ¡Que va yo disparo recto! ¡Y se mete a alguien por medio que se la lleve! ¡Es la táctica! ¡Tío! ¡Tres para uno! ¡Mira! ¡Que lo mato! ¡Que lo mato! ¡Tres para uno! ¡Tío que perro! ¡Tres para uno! ¡Tres para uno! ¡Tres para uno! ¡Tres para uno! ¡No! ¡La zona! ¡La zona! ¡Vuelve! 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 No te va a ocurrir una partida muy entuida, chaval. En tu ida. Love Mr. Kirschi. Mira, el Kirschi jugando. El Kirschi. El alcard de Caio. El alcard de Caio. Mira, mira. ¿Vas a tocar otro? Mira, mira. Uy, me he tocado. He dado, ficha. ¿Te crees que no? Que buena para partidas. Que vea su partida. Está de puntos que está consiguiendo. Una locura. Por lo menos, 22. Por lo menos, 16 puntos. 16 puntaco. No puntos, puntaco. ¡Puntaco! Son puntos esenciales para ganar la partida. Y bueno, ahí está durando la partida. ¿Y si perdemos por 16, qué? Ahí está. Gracias a mí. Una actuación clave. Clave, ficha. Vale, ahí hay. Ahí hay unos pocos aviones. Mira ahí. Yo lo quiero anima, eh. Vamos equipo. Vamos equipo. Vamos equipo. Es que estoy yo. Uy, eso hay en el fondo. ¿Está en el fondo? Ahí. Eso, eso. No hay algo. Dios, Shabbat. Dios. He dado. En verdad lo ha dado, eh. Qué falso arreglo, tío. En verdad lo ha dado. Voy a ir para la derecha. Corre, corre, corre. Salgo, 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 salgo. Uy. A lo gusto. Dios, a lo gusto, Shabbat. Ah, me han matado uno mío. Uy. Las acrobacias buenas con el caza, eh. Sí, pero me matan poco porque no paro quieto. Porque no paro, ¿no? Un avión para, eh. Oh, cuidado. Vamos, vamos. Le he dado, le he dado. Le he dado. Puto FIFA. Puto FIFA. Esto es culpa del FIFA. De, eh. Es Paul Tunicain. Uy. FIFA. Ahí abajo hay dos. Están siguiendo al Pola ese. Como te lo cargas. Está súper tocado. ¡Oh! ¡Cuatrocientos setenta y seis puntacos! Señores, señores. Estáis flipando. No sé qué te hacienda. Ay, no sé si se me ha destino. ¡Uy! Faron solo. Sigue recto. A la derecha, a la derecha. Por ahí, por ahí, por ahí. Sigue por ahí, sigue por ahí. ¡Que yo! ¿Qué hace? Si estaba adentro, tío. Que ha sido... Pero que tan doblado algún aliado. Sí, ha doblado a Hinn en el momento. Eso ha sido un choque de un aliado. Y va recto. Me ha doblado y de repente apareció hasta atrás. Eso ha sido un choque de un aliado. Lo que quieren cortar es la mejor racha de historia. La mejor racha. Dos aviones estocados. Y uno desprimado. Y uno desprimado. De loco. Yo solito. Sin ayuda de nadie. Que le meto desde Leo. Que le meto desde Leo. Que me venga arriba. Que me venga arriba ya. Que me venga arriba ya. Uff. Esto se mueve para aquí, ¿no? La compresión de la coja. La compresión de la coja. Eso está arriba. Eso está muerto. Eso está muerto. Oh. Uff. 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 Ese se te ha ido. Uff. Mira, ya hay otro. Lo están siguiendo entre dos. Ah, no, no, no. Entre uno nada más. No, ese es amigo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uff. 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 Qué bala, hijo de puta. Qué suerte. Oh. Esa te la valía de esto. Esa te la valía. A mí ya la valía, sí. Yo veinte años mando esto. Veinte años mando esto. Llevo por lo menos veinte minutos. Veinte minutos mando esto. Venga, a ellos le hacen falta cincuenta puntos. Y a nosotros, sigue. Oh. A otro. De loco. De loco. Oh, joder. Me han conseguido más puntos que otro. Dios, Dios, Dios. Oh, tío. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Pero que, ¿te has encontrado a dos que está mandando un toque? Sí. Prácticamente, ahora sí. Es que al primero que mataste del tirón, le diste dos toques. Estaba tocado, estaba tocado. Y este también estaba tocado. No, no, pish. Qué gustazo. ¿Qué tal le vas a la gente? No, esos son aliados. Me da igual. A ver. Eh... De a que a poco... Esta gente se está contiguiendo entre ellos. Absurdo. A ver... Avión enemigo, cuidado. Ah, este, este. ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? Hostia, hostia. 360, 340. ¿En serio? Que se puede ganar la partida. Aunque mi baja puede ser espectacular. Oh, a ellos le faltan 30 puntos. A nosotros 60. Oh, 20 puntos a ellos. Tío, pish. Ya, venga, venga, venga. Venga, venga. Y vas a ir tú la última baja. Vas a ir tú la última baja. Ahí está. La última baja, pish. De igual. Gracias a mí se ha llegado con mérito. Se ha llegado con mérito. Se ha llegado con mérito. Bueno, 340... Te dan a elegir. Dos mapas. Son los dos los mismos. Yo le digo este. Pues me encanta. No me siento. Casi mil puntos. Casi mil puntos. Una locura, una locura. Partiasa. 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 Vamos a seguir grabando. Así que nada. Dadle al like. Suscribiros. Y dadle amor a los vídeos del Battlefield. Que somos muy buenos por los aviones. Tú lo has visto. Tú lo has visto. Tú lo has visto. Vamos subiendo. Adiós. Adiós.